Adiós Barbiana Barbiana no eran más que cuatro casas dispersas por el bosque a 500 metros de distancia entre sí y una pequeña iglesia Había sido parroquia y todavía lo era desde el punto de vista burocrático y administrativo pero el arzobispado de Florencia había anunciado su cierre ya que la montaña estaba despoblándose y no tenía sentido enviar un párroco allí Según ellos la solución obvia era mandar un sacerdote como don Milani y así quitárselo de encima, como un exilio En Barbiana no había carretera, no había luz ni agua el correo no llegaba hasta allí y no había teléfono Llegó a la estación de Vickio en el tren de las dos y le pregunté si necesitaba un taxi como era costumbre, ¿sabe? Me dijo que sí, que iba a Barbiana Como llevaba una maletita me ofrecí para llevársela pero me contestó, mire, no necesito su ayuda, limítese a llevarme a Barbiana Respondí, está bien, como quiera, póngase cómodo Don Milani se baja del taxi recorre a pie los dos kilómetros que le separan de la remota iglesia Este curioso sacerdote ya se hizo notar en su anterior parroquia había creado una escuela popular nocturna En Barbiana pronto se encuentra con los niños del lugar hijos de campesinos y agricultores es entonces cuando se da cuenta de la necesidad de crear una escuela Él fue quien convenció a los padres para que nos llevaran allí Él estuvo hablando con ellos y les convenció Todo fue idea suya Seguramente nuestros padres hubieran preferido ponernos a trabajar, creo yo Llegó como un ave de presa, ¿sabe? En cuanto supo que una nueva familia había llegado a su parroquia, ¿qué hizo? Aquella misma tarde vino a casa de mis padres para hacerles entender la importancia del asunto Y este chico dijo, ¿qué va a hacer con él? Envíele inmediatamente a la escuela Así que al día siguiente me encontré en la clase de Don Milani Al principio, para dar confianza a los padres Don Milani creó, de acuerdo con ellos, una escuela técnica de formación profesional Que posteriormente preparaba para la obtención de un diploma de diseñador industrial Enseguida las asignaturas se diversificaron Y se hicieron más generales La escuela gratuita permitía a todos los niños continuar su educación escolar Que por entonces, sólo era obligatoria hasta los 11 años de edad Lo de Barbiana no se parece nada a un colegio No hay pupitres ni pizarra La clase se hace al aire libre desde abril a octubre Y en invierno en el presbiterio Al principio hay 6 alumnos Luego 12, luego 20 Y más aún a medida que la escuela adquiere una sorprendente reputación En Barbiana no hay suspensos Y todo el mundo está capacitado para los estudios Pronto, niños de los pueblos vecinos Como Viquio, San Martino, Campestri, Ponteasebe, etc. Acuden a casa del cura Me habían suspendido en el Instituto del Estado Así que no tenía alternativa O me iba a Barbiana o dejaba de ir a la escuela Algo no iba bien porque de los 5 años de primaria Tuve que repetir 3 cursos Primero, tercero y quinto Fui al pueblo de San Lorenzo Para incorporarme a la escuela secundaria Que duraba 3 años Pero al segundo año me echaron por malas notas Cuando acabé la escuela elemental Estuve un año con los salesianos de Borgo, San Lorenzo Y mi nivel de preparación era nulo Tenía un par de asignaturas pendientes Y me vine durante el verano a Barbiana Para recuperarlas Al final la experiencia me gustó tanto Que me quedé varios años más Yo nací en el sur de Italia Luego mi familia vino a la Toscana en 1952 Dos años después murió mi padre Y por mediación de un sacerdote me llevaron allí arriba Porque mi familia no tenía medios para mantenerme No había otra opción O dejabas los estudios después de la primaria O ibas a Barbiana Y Barbiana era la única a nuestro alcance La única escuela no elemental de la zona O sea, la única escuela secundaria A la que se podía llegar a pie ¿Se tarda mucho en llegar a Barbiana? Sí, está a una hora y media de camino Pero era como dar un paseo Y antes tampoco era muy duro andar durante una hora y media Hoy es más difícil, claro Pero en aquellos días era fácil Cuando volvía por la noche Los animales me hacían compañía Lobos no, porque no había Pero había lechuzas y mochuelos Con esos ojos tan grandes Siempre había lechuzas y cárabos entre los árboles Yo les oía mientras andaba y hablaba con ellos Ellos hurulaban y yo les respondía A veces incluso me paraba cinco minutos Para hablar con una familia de esas aves Había algunas que conocía Y me quedaba allí un rato por la tarde a charlar con ellas Antes de volver a casa Él iba a la escuela incluso cuando nevaba Fíjese, con nieve y todo A veces se quedaba allí a dormir Iba en bicicleta Y cuando había mucha nieve La dejaba por el camino y seguía a pie La zona estaba cubierta de hierbas altas y húmedas Así que cuando había niebla o nieve Siempre llegaba mojado Un día cogió una hot Y se puso a abrir un camino hasta Barbiana Hasta la mismísima entrada Arriba del todo Así podía ir en bici y no mojarse Dejó todo el camino despejado Y llegaba a la escuela seco ¡Suscríbete! 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 Me acuerdo que era un sábado por la tarde Y se presentó en mi casa Mi padre y mi madre le dicen Este es el chico Pero papá, digo yo Papá, yo no voy de ninguna manera No quiero estar dando vueltas de un lado a otro Fue un sábado por la tarde Me acuerdo porque mi padre tenía la tarde libre Los sábados por la tarde no trabajaba Y se quedaba con mi madre Y allí estábamos todos juntos Hablando con don Lorenzo Y él dijo En fin, entonces vendrás a la escuela Empezarás el lunes ¿Qué digo el lunes? Mañana mismo Pero papá, dije yo Si mañana es domingo Por favor, mamá Pero no hubo manera Tuve que empezar aquel mismo domingo Los únicos deberes que teníamos en Barbiana Consistían en estudiar Estudiar bien y mucho Los siete días de la semana Para nosotros No había domingos ni festivos La razón de estudiar doce horas al día Y trescientos sesenta y tres días al año Radicaba en el hecho de que era necesario Recuperar los siglos de retraso cultural En el campo La escuela de Barbiana No era una escuela aburrida Porque nunca hubo dos días iguales El uno al otro Ni ninguna clase igual a otra Había clases de astronomía A mí me parecían fascinantes Porque para empezar Eran las más fáciles de entender Había que estudiar el cielo Y para llegar a la escuela Había que hacer una caminata De dos o tres horas Así que había mucho tiempo Para observar el cielo Don Milano decía a menudo No es que no tengan cultura Es que tienen otra cultura Y me señalaba Y me señalaba Tú cuando hablas De los árboles Dices Los árboles Mis alumnos nunca dicen Los árboles Dicen El cerezo El peral La vid Etcétera Y no es lo mismo Tú solo dices Los árboles Casi se puede decir Que me engañaba Me engañaba Pero de una manera positiva Sabía por ejemplo Que me encantaban los motores